¿Qué? ¿Qué es lo que está diciendo? Arda, ¿qué ocurre? Se acerca el final de la tercera temporada. ¡Misterio! ¡No! ¡No! ¡Está quemando! Se intensifica cada vez más. Haré que todas pagues. Primero, pagaré a Ex-Zul. ¡Dispárale! Ex-Zul. Me robó mi vida en sus capítulos culminantes. Esta noche a las 8 por Telemundo. ¡Vuelve a su lugar! ¡Dispárame! ¡Está embarazada! ¡Gracias!